... Hola, Maricarmen, soy el doctor. Gracias. Gracias. Yo si tengo algún problema voy al especialista en picado. Le derivar sí tiene que derivar porque puede solucionar muchos problemas. Creo que es mejor que me diga cabecera, te mande a un sitio, te mande a otro. Una atención primaria puede responder... ...hasta el 90% de los problemas de salud. Si está bien orquestada, si tiene recursos, y un 90% es mucho. El médico de cabecera siempre, no sé, tiene otra relación contigo. Ya me conoces desde toda la vida. ¿Qué sería un sistema sanitario sin atención primaria? La tendencia es a centrarse solo en el primer aspecto de calidad técnica... ...y olvidar la calidad humana. La sensación de que el tiempo no llega nunca a todo lo que queremos hacer. Yo creo que el futuro de la atención primaria puede ser lo que nosotros queramos que sea. Estoy aquí con 93 años. partí de la atención primaria es algo que no se ha permitido. La atención a la atención primaria es algo, que puede ser Pablo haberme legislature no 알se... ... lengths fuera de control, entre todas las necesas,